El jueves 21 de octubre, Cruz Roja celebra el tradicional Día de la Banderita. Este año la Asamblea Local ha decidido cambiar las huchas por bombillas y hacer de este día una jornada de sensibilización sobre el ahorro energético y formar a los ciudadanos para reducir este gasto que muchas familias no pueden asumir. Este año no va a haber cuestación, es decir, no vamos a ir con las huchas por la calle recogiendo, sino que vamos en el parque a visibilizarnos, es decir, vamos a poner dos carpas a donde vamos a dar formación y sensibilización del ahorro energético, porque no podemos olvidar que en España hay 4.600.000 personas en situación de pobreza energética. En Albolote se está ayudando a 50 familias a pagar la luz, el agua y los suministros básicos. En la jornada del jueves, en el Parque de Guaynabo, entre los pequeños se harán talleres para concienciarles sobre el ahorro energético, el reciclaje y el cumplimiento del desarrollo sostenible. Y en la carpa de adultos se van a cambiar bombillas estándar por bombillas eficientes para que se vea que se puede ahorrar energía con la misma luz. Y se va a formar a la ciudadanía sobre las diferentes formas de ahorro energético. El concejal de Medio Ambiente, José Miguel Rodríguez, ha subrayado la colaboración del Ayuntamiento para organizar esta jornada. Desde el Ayuntamiento, siempre que se trata de Cruz Roja, nosotros apostamos por todo lo que ellos nos van marcando y todo lo que ellos nos van solicitando, porque toda la ayuda que se dé siempre es poca. El Día de la Banderita se celebrará coincidiendo con el Día Mundial de la Energía el 21 de octubre.